... ...y pelearemos. Pues continuamos aquí en Plaza del Carmen, les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros... ...en esta noche magnífica, que bueno, que podrían estar en otro sitio... ...pero se quedan para escuchar, como les prometí al principio, con Beatriz Sánchez Agustino... ...muy buenas noches. Buenas noches. Me alegra mucho verla. Un placer verte, y verte bien. Sí, yo creo que sí, la rehabilitación está haciendo su trabajo... ...y poco a poco recuperaremos el estado físico, que bueno, que nos caracteriza. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, tenemos cuestiones de las que hablar, muchas... ...siempre hablamos de cuestiones interesantes, y si le parece comenzamos por lo que presentaron ayer... ...la moción que llevarán al pleno de la semana que viene, pleno adelantado, porque tenemos Semana Santa... ...y una cuestión relacionada con la seguridad, con instar al gobierno de España más cariño... ...más guardia civil, más policía local... Me gusta que lo digas, sí, me ha gustado lo de más cariño. Más cariño, sí. No vamos a dejar de hablar de eso nunca. De eso hemos hablado aquí alguna vez. Por eso, ¿vale? Esas dos preguntas y la moción, que es importante. La moción al final es instar al gobierno de España a que dé más medios, humanos y materiales... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Granada. Y también que solucionen los problemas que hay de infraestructura. Que hay inseguridad en Granada no nos lo inventamos nosotros, eso yo lo repito mucho. Eso no hay nada más que ver y escuchar a los ciudadanos que se ponen en contacto con nosotros... ...ir a las juntas municipales de distritos, de los ocho distritos, y escuchar las reclamaciones... ...de los vecinos y de sus representantes, de las asociaciones de vecinos... ...y vemos que hay un problema de inseguridad. No hemos reunido con representantes, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil... ...para conocer con más detalle qué demandas tienen los que realmente están ahí, en primera fila. Y claro, nos asombra que todavía sigan teniendo las mismas reclamaciones de hace muchísimo tiempo... ...y cada vez se agrava más, porque la situación en Granada, en el cinturón metropolitano de Granada... ...no lo decimos nosotros, lo dicen los cuerpos policiales, y lo dicen las estadísticas... ...lo dicen los datos, se está agravando. Y no sólo por el número de casos que hay... ...muy diversos, por cierto, que no sólo hablamos de droga, de marihuana, hablamos de hurto... ...hablamos de ocupaciones, hablamos de muchos tipos de delitos... ...lo que más nos preocupa es que cada vez son actuaciones más violentas... ...las bandas están cada vez más y mejor armadas, lo vemos una y otra vez... ...hoy mismo los ciudadanos, los granadinos, lo pueden leer en la prensa... ...lo que ha pasado en la zona norte, esa actuación que ha habido... ...pues contra otra vez la marihuana... ...y la verdad es que es terrible, hemos conocido las demandas que tienen... ...de infraestructura, esa comisaría del Zaidín que tantos años llevamos reclamando... ...el estado en el que está la jefatura central de la policía... ...ese problema tan grave que hay de almacenamiento de la marihuana... ...por ejemplo, tanto para policías nacionales como para guardia civil... ...se almacena en la jefatura y se almacena en los cuarteles de la guardia civil... ...eso no es adecuado, la subdelegación de gobierno no pone solución a este problema... ...y al final le hemos querido dar voz, no solo a esas reclamaciones generales... ...que nosotros ya conocemos y que tanto hemos defendido... ...profesión de riesgo, equiparación salarial... ...queremos que tengan una cobertura legal adecuada y hay mucho, mucho recorrido. Hablamos de esos actos, de esas detenciones cada vez más violentas, más complejas... ...y es cierto, cada vez que se ve en imágenes de la policía nacional... ...que nos las proporciona a los medios de comunicación... ...cada vez más habitual ver más armas en esas detenciones, en ese expositor... ...que hacen de todo lo que se encuentra en esos lugares y es más peligroso... ...y eso está muy cerca muchas veces de los ciudadanos. No, ahí está, o sea, esto no es cuestión... ...a nosotros siempre nos han tachado de alarmistas cuando esto lo hemos sacado... ...en debate, en el salón de pleno, en comisiones o en pleno... ...tanto PP como PSOE han negado la mayor y nos han llamado alarmistas... ...no, son datos, son realidades y ayer cuando hicimos la rueda de prensa... ...para presentar la moción puse un ejemplo muy concreto y enumeré... ...en una de las últimas actuaciones que había habido, que ha sido un poco... ...a nivel de Granada provincia, pero también dentro del municipio de Granada... ...enumeré todas las clases y tipos de armas que se habían incautado... ...eso es real, eso no nos lo inventamos, entonces yo creo que lo que hay que hacer... ...es admitir lo que hay y poner más medios, porque lo que no puede ser... ...como decía antes, el que está en primera fila, que sabe realmente... ...los problemas que hay, eso sí que lo saben, lo que no puede ser es que ellos... ...tengan menos medios, tanto humanos como materiales y encima no tengan... ...la suficiente cobertura legal, eso no puede ser. Pero también es cierto que esa seguridad también beneficia directamente... ...al ciudadano, pienso en el Distrito Norte por los casos de los cortes de luz... ...al final atacar al que está infringiendo, al que está robando la luz y al que está... ...muchas veces propiciando ese corte, redundará en beneficio al resto de los vecinos. Bueno, yo creo que el tema de los cortes de luz siempre lo hemos dicho, al final hay que avanzar... ...el otro día en comisión también lo estuvimos debatiendo, hay que avanzar a la vez... ...de todos los frentes, nosotros hablábamos, hemos dicho siempre que todas las instituciones... ...tienen que actuar y tienen que actuar en paralelo y Endesa como empresa... ...suministradora también y lo que hay que conseguir es que quien pague la luz... ...tenga luz y quien no siga la legalidad vigente evidentemente que pague. Esto no es cuestión de discriminar porque nosotros nunca hemos querido discriminar... ...ni un distrito, ni unas personas, ni nada, lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley... ...y que nuestros cuerpos policiales puedan hacer que se cumpla la ley y hay que apoyarles. Nos vamos de paseo por el Parque Tico Medina, si les parece, que es un espacio muy agradable. Muy agradable y utilizado por muchísimas personas de Granada y de los pueblos del área metropolitana... ...que también vienen a ese parque. Recuerdo que fue curioso el caso de Tico Medina porque lo decía él en la inauguración... ...cuando se le puso la chapa con su nombre, decía, esto es raro, normalmente se pone cuando uno no está... ...y afortunadamente, bueno, eso va cambiando, también ha ocurrido con Miguel Ríos en el parque Miguel Ríos... ...que se le ha dotado y el hombre estaba allí también presente, pero en el Tico Medina es un parque usadísimo... ...y además en un tiempo en el que hace cuatro años de la pandemia, tanto lo usamos los que vivíamos en aquella zona... ...para poder escapar cuando ya nos dejaron salir, que siempre da buenas sensaciones ese parque... ...pero hay que actualizarlo, hay que mejorarlo según lo que proponen. Mucho, además, como siempre hacemos, las cosas hay que verlas in situ, andando, estuvimos con la asociación de vecinos... ...el Parque de la Ciencia, una nueva asociación, y estuvimos recorriendo el parque, que es como hay que ver las cosas. Es sorprendente, bueno, yo lo conozco pero a título personal porque lo visito, lo uso, soy usuaria de este parque... ...y conocía muchas cosas, pero es bueno escuchar a los representantes de los vecinos y estuvimos viendo cómo... ...es sorprendente, un parque que tiene unos 75.000 metros cuadrados y tiene un área infantil... ...que se produce un hecho muy curioso que es, hasta los niños hacen cola para montarse en los columpios... ...bueno, estamos enseñando a los niños hacer algo, pero de verdad, es muy triste... ...hay muchísimos usuarios de este parque, como decía, y es un parque que invita no solo a los jóvenes, a familias... ...sino también con los niños, cómo un parque de esas dimensiones tiene un área infantil tan pequeña... ...y ya no entro además en el estado en el que están los columpios, son muy pocos... ...y nos llamó la atención porque, sin embargo, el área que hay destinada a las mascotas es... ...muchísimo más grande, que me parece estupendo, pero eso nos debería hacer pensar que lo que hay que hacer es ampliar... ...el área infantil, además tiene colindante un área como de picnic, se aumentó un poco, unas pocas mesas... ...pero es un área que está totalmente abandonada, en muy mal estado, no tiene ninguna sombra... ...no tiene árboles adecuados para usarlo para comer, para merendar, para lo que es un área de picnic... ...entonces lo que nos reclamaban es, no solo aumentarlo, sino mejorarlo y pensar en sombra... ...pero es que al lado tenemos la supuesta área deportiva, que no deja de ser una pista, sin nada... ...una pista de hormigón, sin nada, no hay canasta, no hay portería, no hay ningún tipo de iluminación... ...no hay absolutamente nada, y luego en general el parque, hay un dato que lo denunciamos también... ...en la comisión el otro día, hay unas rejillas de drenaje, son muy grandes... ...pero es por donde la gente habitualmente entra a la zona de césped, porque ese parque se utiliza mucho... ...todas las áreas de césped que tiene, y están levantadas, eso es muy peligroso... ...entonces instamos al equipo de gobierno a que pusiera solución. Luego la iluminación también, hacia el camino de La Vega, y por último, y que no se me olvide... ...porque llevamos años reclamando, todos los vecinos de esa zona nos llevan pidiendo todos estos años... ...algún tipo de pantalla antirruido, se llegó en el anterior mandato a conseguir... ...que se comunicara con el ministerio correspondiente, porque es colindante con la circunvalación... ...bueno, pues lo que le pedimos al equipo de gobierno, es que si no es con pantalla antirruido... ...usen pantalla árboles, pues árboles antirruido, además va a venir genial... ...ya que hablamos tanto y nosotros siempre apoyamos plantar más árboles, pues en este caso... ...en este parque, un poco para reducir ese ruido de la circunvalación que está pegando... ...son muchas reclamaciones, pero son reales, son necesarias... ...hay que poner a la familia en el centro de las políticas, siempre lo digo. Lo ha contado todo, ¿eh? Bueno, sí. No me ha hecho falta preguntar prácticamente nada, pero es cierto que es un parque muy usado... ...muy disfrutado y es curioso, es verdad, la parte de la zona canina con la zona de juego infantil... ...que es verdad que es una zona muy, muy grande, yo creo que es de las más grandes de la ciudad. Y me parece fenomenal, de verdad, lo que hay que hacer es aumentar la infantil, creo yo. Que también jueguen los chiquillos. Hablamos del bono pernocta, si le parece. El bono pernocta, hablamos del soterramiento y hablamos del bono pernocta y se repite una y otra vez, una y otra vez. Es un tránsito suyo. Yo quiero recordar que el pasado pleno de noviembre, nosotros llevamos una pregunta, mi compañera Mónica, llevó una pregunta al equipo de gobierno de qué pasaba con el bono pernocta. Y la respuesta del concejal delegado fue que en diciembre había previsto una reunión con el gestor de la Granada Car. Entonces iban a haber un poco esas iniciativas para poder poner en marcha el bono pernocta, en fin. Más de tres meses después no sabemos nada. Esa reunión se celebraría, yo no sé si llegaron a alguna conclusión. Entonces, ¿qué hemos hecho? Volver a registrar una pregunta insistiendo en si ha habido algún avance, si tenemos alguna fecha prevista para la implantación del bono pernocta. Porque siempre nos responden que es muy interesante, que es muy necesario en Granada, que esto hay que mejorar el número de pernoctaciones que hay en nuestra ciudad. Bueno, pues no nos han respondido, ni por escrito, ni en la comisión del otro día. Entonces ya sí que estamos preocupados porque al final lo que vemos es que no se están tomando en serio el trabajo para un sector tan importante en Granada como es el turístico. ¿Qué le dice el sector de la hostelería? Bueno, el sector de la hostelería es que llevamos años reclamando el bono pernocta. Entonces, siempre que nos reunimos con ellos, claro, ellos lo que no entienden es que les den la razón. Sí, 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 hay que trabajar en esta línea, hay que ver cómo implantamos el bono pernocta, como una idea, como una más. No, lo que hacemos, por cierto, es al revés, perjudicar al sector turístico de otras maneras. Entonces hay mucho por hacer, pero es que el bono pernocta ha sido además una iniciativa que es que hemos llevado, yo ya no sé, ni la de veces, con un equipo de gobierno, con otro y con otro. Es que no puede ser que tú respondas a algo que sí, que se va a hacer incluso poner fecha y ahora cuando dices, muy bien, ¿y qué pasó en esa reunión? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cuál es la fecha prevista? No hay ninguna respuesta. Me estoy preocupando y mucho. Bueno, y han vuelto a preguntarlo, ya no solamente en el pleno, en la comisión, aquí en Plaza del Carmen, a ver si a la tercera va la vencida, yo creo. Bueno, la tercera no, ya la décima o… Sí, le parece, al hilo del turismo, la alcaldesa de Granada esta semana hablaba de la oportunidad de abrir el melón, por así decirlo, de la tasa turística. ¿Qué le parece? Bueno, la tasa turística, fíjate, es que lo enlazamos, el bono per nocta, ¿no? Pero si no somos ni capaces de implantar algo que beneficie al sector turístico como el bono per nocta, y ahora sí hablamos de la tasa turística. A mí me sorprende muchísimo. Al final lo que ves es que los políticos, en vez de trabajar por beneficiar a ese sector turístico, lo que hacemos es lo fácil, ¿no? O lo que hacen algunos, no me voy a meter yo, es recaudar, poner la gorra. Y es una vergüenza. A mí me está preocupando algo, hay que escuchar al sector. Y eso es lo que vos ha dicho siempre, vamos a escuchar al sector implicado. Y ellos alertan de dos peligros que se corren con el tema de la tasa turística. Uno es un poco el tema fiscal entre autonomía, porque ahí puede haber una competencia entre autonomía, una competencia fiscal que habría que analizar. Y por otro lado, ellos temen otra cosa, que es que el poner esta tasa turística fomente las, bueno, pues iba a decir las pernoctaciones, pues sí, fraudulentas. Es decir, que para quitarse esa tasa turística se esté fomentando algo que no debamos. Esto lo dice el sector, yo me estoy haciendo eco. A mí eso es lo que me preocupa. Nosotros, además, no hemos dado cuenta de otra cosa, que es que salimos diciendo no, no, no. Y ahora de repente, vamos a ver qué pasa, ya, bueno, vamos a hacer de mediadores. ¿Están realmente escuchando al sector? Yo es que ya lo estoy dudando mucho. Y sin embargo, lo que no estamos haciendo, que es lo que deberían hacer, es los políticos granadinos, tanto de PP como de PSOE, Junta de Andalucía, Gobierno de España, que son los que tienen competencia, conseguís que Granada realmente esté conectada, porque eso sí que es un problema. Porque pasa una cosa, ¿cómo hablamos de tasa turística y no solucionamos que Granada no está jugando en las mismas condiciones que otras ciudades andaluzas? Porque esto es competencia autonómica. Bueno, pues Granada, Granada no tiene las mismas condiciones de juego que otras ciudades, porque Granada está desconectada. Ni hemos conseguido el número de vuelos prepandemia, y bueno, y si ya hablamos, que también lo hemos hablado aquí muchas veces, de las conexiones ferroviarias, es para echarse a llorar. Hasta que no solucionen eso estos políticos de PP y PSOE que se alternan los gobiernos y que no solucionan nada, no sé yo si es momento de hablar de tasa turística y, sobre todo, de hablar sin escuchar al sector. Se nos termina el tiempo, señora Sánchez Agustino, Beatriz, los sobres... Es que usted se ha pasado el juego. Bueno. Usted se ha pasado el juego completo. Pero fíjese, sí me gustaría, antes de terminar el programa, lo comentaba antes, y ustedes seguro que también se acuerdan porque básicamente nos encerraron, nos tuvimos que meter en casa. Hace ya cuatro años, de aquel momento, el que lo recuerdo, con el alcalde que había en la ciudad en ese momento, los portavoces dieron esa rueda de prensa contando lo que estaba pasando, lo que iba todavía contando el gobierno muy poco a poco, hasta que al final, ese domingo, nos dijeron, nos encerramos 15 días. A cuatro años ya vista, ¿no?, echando la mirada atrás. ¿Cómo recuerda todo aquello? Porque, claro, usted lo vivió también como representante institucional, como concejal del Ayuntamiento de Granada. ¿Cómo fue vivir todo eso? ¿Eso ha inicio? Pues, te lo voy a decir porque lo tengo clarísimo. Yo publiqué en esos días una imagen de mi niño chico, de espaldas, porque siempre si publico algo de ellos jamás es de frente, por protección de esa imagen, asomado a la ventana. Porque yo esos días los viví con un niño muy pequeño, que mi niño tenía dos años, pegado a una ventana. Y era terrible. Y esa imagen es el resumen. Yo estaba sentada con mi portátil en el salón, que es como viví todas esas semanas, porque al final fue muchísimo tiempo, sin parar de hablar por teléfono y con el portátil, porque tuvimos, fíjate, una actividad muy intensa. ¿Trenos telemáticos? Claro, una casa organizada donde unos niños tuvieron que aprender a trabajar por videoconferencia, pero, bueno, los adolescentes se adaptan rápido, ¿no? Mi marido igual, o sea, estábamos todos... Organizados. Organizados así, pero yo tenía un niño de dos años. Entonces, para mí esa es la imagen, además sé que es la imagen de muchas personas. Fue muy duro, sobre todo con los niños chicos en las casas. A un niño es difícil explicarle que no puede salir a la calle, que no puede salir a jugar, que no puede ir a su guardería. Es muy duro, ¿eh? Y yo lo recuerdo muy intenso porque yo tuve hasta videoconferencias con el alcalde y con mis compañeros de corporación, con mi niño, aquí entre las piernas, y se lo decía a ellos. Esto no se nos va a olvidar en la vida. Bueno, pues, con ese recuerdo, con esa vivencia que tantos de ustedes seguro que también la tienen, los chicos y también los mayores, no lo olvidemos, que también lo pasaron regular, ¿no? Beatriz Santiago Agustino, muchísimas gracias. A vosotros siempre, un placer. Por ser ratito como siempre. Un placer. Ustedes, como siempre decimos, feliz quien ve sus horas en dorado presente, pues eso, que sean felices. No les veo la semana que viene porque hay pleno, la siguiente hay Semana Santa, o sea, no los veo hasta dentro de un montón de tiempo. Quiero ser muy felices. Adiós.